hola hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ya saben el mundo de la electrónica está llena de presentaciones de tus artistas favoritos en diversos lugares del planeta como pueden ser festivales pero también no podemos dejar atrás a los clubs que se vuelven lugares muy populares para ser tocadas en vivo de forma exclusiva existe una extensa gama de sitios nocturnos muy famosos uno de ellos es el club bergen el cual es considerado como uno de los más misteriosos en el mundo si tú no sabes por qué no te preocupes porque hoy te tenemos el misterio detrás de este club te animas a conocerlo es un club situado en berlín alemania nacido en el año 2004 este club surgió como respuesta a la gente amante del tecno el minimal tecno y el tech house su origen se vio debido al cierre de otro club popular conocido como el us god y es este sitio que año con año recibe a miles de asistentes de todas las nacionalidades pero qué es lo que tiene de especial este espacio fue creado por michael de phil y norbert torment con el fin de crear un lugar dedicado propiamente a la música underground del tecno asimismo lo que hace interesante este club es que se tiene una plena apertura a todo tipo de libertinaje aquí encontrarás a gente de todo tipo desde los curiosos turistas hasta algunos exhibicionistas que bailan completamente desnudos qué les parece sobrinos y es que una de las motivaciones de este club es mantener la electro vibra que el tecno nos transmite todos los asistentes dejan los prejuicios a un lado para unirse al mismo sentimiento de la música electrónica eso sí una de las reglas primordiales es que adentro no se permite grabar con celulares esto con el fin de respetar la privacidad de todas las personas también también es conocido por su exclusividad para poder ingresar desde muy temprano se puede encontrar una fila inmensa con el objetivo único de poder vivir la experiencia que se esconde en este club muchos testigos aseguran que no existe ninguna fórmula para ser elegido por el cadenero ben marco quién es el encargado de decidir si entras o no entras la gente puede decir que te mantengas callado que hables un poco de alemán que no uses ropa negra o que no vayas alcoholizado la realidad es que sólo será adecuado para verguin si verguin es adecuado para ti incluso recientemente salió una página llamada verguintrainer.com donde virtualmente puedes hacer una especie de prueba para saber si eres apto para entrar o no qué opinan sobrinos lo retamos a que hagan esa prueba los van a tiktok y nos etiqueten estamos como arroba empote de les dejamos los links en la descripción hablando propiamente de la estructura del lugar tiene la capacidad de albergar a 1500 personas la pista de baile cuenta con 18 metros de altura y el espacio conserva un decorado minimalista con una combinación de estructuras de acero y hormigón por si fuera poco el lugar está compuesto por varias salas y aparte de los espacios como la pista de baile hay otras salas dedicadas plenamente a llevar a cabo actos sexuales de igual forma está otra sala muy popular llamada panorama bar la cual se aloja en el último piso que ofrece una vista increíble de las calles de berlín pero no sólo verguin se ha vuelto popular por su propuesta minimalista sino también por promover a los dj residentes del club en cuanto a producción musical se refiere en 2005 sus dueños crearon su propio sello discográfico llamado has got town en donde incluso han sacado algunas compilaciones con lo mejor del tecno y del house por si fuera poco en 2007 bergen colaboró con el ballet estatal de berlín para crear una puesta en escena titulada shara pendens dicha presentación se llevó a cabo dentro del club que recibió muy buenas críticas al mezclar la danza con los ritmos del tecno ustedes ya conocían ese dato sobrinos el estilo característico de bergen le ha valido nominaciones como el club del año en el 2017 en los electronic music awards de igual forma en repetidas ocasiones han aparecido en los primeros lugares de la dj mag que hace alusión a los 100 mejores clubs del mundo y eso es impresionante sin duda alguna es uno de los lugares más significativos dentro de la escena musical del tecno y que se vuelve uno de los clubs más interesantes para visitar que les parece sobrinos les gustaría conocer este club déjenos sus comentarios esto es todo por nuestra parte si les gustó denle manita arriba y compartan y por favor no se pierdan las transmisiones en vivo que su tío empo les tiene preparadas todos los días para pasar el rato dentro de la cuarentena cuídense mucho nos encontramos pronto en otro vídeo